¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver ¿Cómo te extraño? Me falta todo en la vida si no estabas ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! Ay, amor divino, pronto tienes que volver Ay, amor divino, pronto tienes que volver Ay, amor divino, pronto tienes que volver